A paso lento A paso lento O camina Ay, 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 por Moraldeu. Y cada traba la tarde de Viernes Santo y es serena. Y cada traba la tarde de Viernes Santo y es serena. Ay, 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 y es serena. Ay, 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 ay Y aunque la cruz, pese tanto y aunque la cruz, pese tanto. Gracias por ver el video.